En 34, a 11 del tiempo reglamentario para los descuentos que tendrá que aplicar el profe Gamboa. Ahora, primero que todo, mira la ejecución. A ver, a ver, a ver, a ver. Una mano. ¿Qué? Tiene que sacarla, pero la mano está abierta. Señoras y señores, vamos a ver quién va a acariciar Mancera Ullosa, tiene cuenta. Vivencio Servín. Se vendrá Servín, se vendrá su encuentro con la historia, porque después de esto todavía tendrán minutos para soñar con el empate, al menos con el 2 a 2. Con el 2 a 0, para hacer un empate en el global y forzar los lanzamientos penales. Pero primero hay que convertir acá Vivencio Servín en un encuentro con la historia, en un momento que podría ser histórico y eterna a través del CDF. Tal sallo, la experiencia, la contundencia, frente a Servín, que es un peleador de poste. Un hombre que muchas veces no perdona, carrera de cortes, pinta, tres pasitos, nada más. Viene la orden, viene el silbato, viene Servín por acariciar, acá viene el pecho. ¡Dentro! 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 Para caer, para ilusionarse, con que todavía queda partido, con que acaban lo que ha de ser, es un adulto con su público. Y en su estadio, el equipo puertomontino de quien más, tiene 9 minutos para soñar con la definición, por lo menos por canales. Es tan fuerte el impacto, que doy la resistencia de la mano diestra del portero, tal sallo. Y Bencho Servín, no lo quería mirar a ese hombre, es un liderazgo técnico. Y acá lo que se viene, y te cuento, cómo se pone el partido. Emociona a cargo del relato de Carlos Díaz.